Calle retrasado, yo te dejo impactado José Gita en el bici que te ha robado, te ha ganado Los patrones, lo has escuchado Cuatro patrones seguidos y puto el empleado Así que hermano, estos son tres salidas de verdad José Gita viene con creatividad en la ciudad Tú no me ganas con la tempestad A ti te falta talento y creatividad Porque tú me espantas, tú no cantas No te gano yo, te gana tu garganta Así que hermano, improviso y esoplón Como se llama el cuento, el pobre triste Gritón Gritón al momento de rapear Calero no grita, solo se hace escuchar Porque yo te gano con cultura No me gana la tempestad, el idiota cambio la temperatura Mongol, porque siempre clavo cuando quiero Es por eso que esta vez te gana Calero Porque dices que a mí me gana mi garganta Si tú eres trapero en la autotune, no sé que cantas Mongolo, porque yo te gano en la base Me presento, soy Goku en la cuarta fase Porque fácilmente yo te gano, tarado Eres flaco, yo calero, el de flow muy pesado Cambio Ey, 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 cállate, no tienes rimas Tú no eres Goku, tú eres Pan, su sobrina Así que hermano, tú no tienes rimas, no latinas José Gita va a desangrar, lo pondré en latina Haré una ofrenda para que entiendas Eso que lo comprenda Tú de ropas ya no hay ni tienda José Gita viene en la encomienda A ti te gana el capitán y no vengo con reservas Me falta una más Pero para qué si ya descansas en paz En paz, en paz de colores Esto es fútbol y en el paz Pasto te gana Pastore Pastore Dentro de aquí en la luna Porque juro que la rima de Calero nunca afunas José X, tú te gastes en las lagunas Tú eres el capitán, es el partido de tribunas Mongolo, porque yo vine con Santos Tú eres Walter Hoyarse Te presento, soy el dueño del palco Bueno, porque le gano a Diablo Hablas como pendejo y tienes el cardeo universitario Bueno, porque le gano el día de hoy Lo sacaste de Asangolo, lo sacaste de Campoy Mongolo, porque yo le gano en las mazmorras Eres tan soplón que igualito que tu gorra Tiempo, fuerte aplauso Batería, se viene la vuelta Como yo le gano en contenido Es un mal dueño Quieren que te mates siempre en vivo Porque fácilmente soy el dueño del concierto Porque juro que tu muerte ya viene en directo Mongolo, porque yo te gano en el proceso Estujando limo frente a este puro hueso Por favor, porque Calero no aparenta Si clavo muy bien ¿Acaso dime eso? No cuenta que estoy harto de ti Si me falta otra más ¿Por qué dicen que no? Si le gano en el compás Porque yo le gano en el concierto Él quiere que pare, por supuesto Porque ya te está viendo muerto En el concierto tú no repercutas Él es el ayudante técnico Y el baboso se electrocuta Mi gorro es soplón Mejor cambia de ruta Aquí está Easy E Más respeto, hijo de puta Así que vamos, sabes que improviso aquí Porque de verdad tú eres wannabe El flaco es puro hueso Pura rima, pura fiebra Pura creación, pura maldad Tú no te libras Así que esto sí es golpe directo Wannabe Yo no te vi, es indirecto ¿Cómo sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Cable mágico ya está aquí ¿Estoy directo o indirecto? Soy el Rey Direct TV Rey, Rey Direct TV Cállate, underground Tú no eres directivista Y tu familia siempre es wow Pero fácilmente le gano con el freestyle Mi trabada es un trampolín Para mi punchline Mongolo Porque fácilmente lo hago bien Es por eso que te parto Ya me siento en el etén Porque yo te gano cada vez que me enojo No conozco tu vaca Ya acá ya cerró los ojos Mongolo Porque tú me haces gestos Y luego te quejas Terminas muy molesto Dices que te quedas parado Por supuesto Porque no saco fierro El idiota ya está asistado Tú estás mal, animal Te va todo fatal José Gil golpea como metal Te vas a un hospital Tu trabada ya mejor sal Direct TV Tu trabada No hay señal Así que hermano Por eso repetida ¿Cuál repetida? Oye bandida Repito cogidas Así que hermano Tú eres recogida Mira hijo de puta La comida está servida Así que hermano ¿Sabes qué? De verdad así ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? Ey hermano Improviso Oye sano Te quedaste sin mano Y eso que no es gitano Tiempo Un fuerte aplauso Batería Durado 3, 2, 1 Replica Te di agua Como hermano De a lo que te de Igual te gano Así que hermano Improviso De verdad Contrátame por la red social Oye porque dices Que tú eres mi hermano Y has pasado con esa polera Quieres estafar Diciendo que eres venezolano Por favor Porque yo le gano No es cierta Es por eso que la puerta Del talento ya está abierta Tú no tienes ni la disciplina El flaco te margina Soy San Gas Con acurio en la cocina San Mateo Te trata como en Palestina San José Que José viene de rima Viene de rima Pero con verso improvisado Me traen el reloj Porque Trono No me quiere ver acharrado Por supuesto Porque yo soy el mejor Tú me dan las tabas Pero nunca eres buen jugador Eso ya no hay problema Como que yo no soy jugador Te rompo cintura Oye nena Espera que encontré Un problema Ah Calero Está grabando un tema Está grabando un tema Pero no es un sueño Dame la taba José Quique está buscando dueño Por favor Porque Calero te respalda Y no tienes dueño Porque ya tiene la marca Tú eres tan desasiado Que no sé Que en tu cuarto Tu media Pegada en la pared Así que hermano Improviso Rimas como ninguna Por eso es que tu jeba Entra y se larga en una Por supuesto Esto yo lo tengo colgado Porque es el partido Que mejor he jugado Es por eso que le gano Porque si improviso Es por eso que te gano Pásame esta caja de risos Esa caja de risos Pero no se anticipa Para que risos Y bombarle y vino Con la pipa Así que hermano Por más leyes y rasta Aquí entra marihuana Y olvídate de la pasta Pero este solamente aparenta Yo fumo en esa pipa Luego me pongo los lentes Para que no se den cuenta Oye Porque yo le gano a este mongol Pasa la mochila Porque ahí guardo mi ron Ahí guardas tu ron Yo no sé Pero soy el FBI Baboso Te la quité Así que hermano Improviso Para que te comporte Es la valli de José Quique Que viene con verga fuerte Oye ¿Qué estás hablando? Yo digo hasta La palabra de la valli Y luego me queja por pasta Oye Porque le gano aquí Soplón en el repertorio La rima es del repertorio Tiempo Un fuerte aplauso Batería Batallón Un saludo Un saludo Jurado Tres Dos Uno Uno Pasó José Quique Batería Hoy un fuerte aplauso A Calero Ha sido un batallón Un saludo Un saludo Un saludo